¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Víctor Ochoa, Rodolfo Sánchez y hasta del portero Agustín le dieron la victoria a Banter Sport. Por los blancos descontó en un par de ocasiones Rodrigo Flores. Con este partido el equipo se prepara para disputar una serie de torneos importantes en los que tiene previsto participar y convertirse en uno de los protagonistas del fútbol del llano.